¿Qué tal? ¿Está bien? Sí, vamos. Let's go. Hola guerreros, soy Bruno Mione. Bueno, ahora estamos yendo a conocer el observatorio. Hola, yo soy Vive, bienvenido a Planetario. Planetario es un museo de ciencias interactivo único aquí en la región de México. Mi familia, entonces te voy a invitar a que entres y darte un poco de ti, ¿te gustaría? Ok, vamos. Vamos. Te compréis. Años vamos a hacer videos de casa. Te padezco, ¿no? No, 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 no. Te padezco, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sabías que entre todas las estrellas tienen un universo 6-7 los guerreros? Sí, claro. La primera estrella fue en el año 1996, durante el torneo de invierno del 96. Los guerreros se enfrentaron en la final contra el Necaxa, perdiendo el partido de ida 1-0 en el Estadio Azteca y remontando en el Estadio Corona 4-2. El gol de la victoria en los últimos minutos fue el remate de Jared Borghetti. La segunda estrella fue en el año 2001. Los guerreros se enfrentaron al Pachuca en la final. En ese torneo, el equipo fue reconocido como el más goleador, 35 goles en el torneo. Y Jared Borghetti ganó el bicampeonato de goleo con 13 goles. Era bueno, ¿eh? Tercera estrella fue en el año 2008. Se enfrentaron a Cruz Azul, global 3-2. La cuarta estrella fue en 2012. Por segunda vez en su historia, Santo terminó el torneo como líder de la tabla. En semifinales enfrentaron a Tires, con el cual empataron en el partido de ida. Durante el partido de vuelta en el Corona, Tigres llegaba ganando el juego 2-0. Fue Oribe Peralta quien en tan solo dos minutos empató el partido. Y con ello llevó a los guerreros a la final contra Monterrey. Y a quien vencieron con marcador global de 3-2. La quinta estrella fue en el año 2015. Se enfrentó al Querétaro en la final, anotando 5 goles en el partido de ida. Y recibiendo tan solo 3 goles en el partido de vuelta. La última estrella hasta ahora fue la del año 2018. Con 29 puntos y siendo cuarta en la tabla del torneo regular, Santo enfrenta al Toluca en la final. Bueno, bienvenida a la sala temporales. Aquí, como puedes observar, hablamos de los eclipses. Este 8 de abril vamos a tener un eclipse total del sol. Este fenómeno no se tiene un registro de cuando vaya a volver a suceder. Probablemente en más de 200 años. Entonces, es importante saber cómo observar un eclipse. Y ya que si no lo observamos de una manera correcta, podemos tener serios daños a nuestra visión. Esos lentes que tú tienes no son unos lentes cualquiera. Son unos lentes que tienen un filtro especial que se llama Mayla. ¿Cómo vamos a observar el día del eclipse? El eclipse va a comenzar a las 10.59 de la mañana. Bueno, durante ese tiempo es necesario utilizar filtros, lentes, careta de soldar de 14 sombras en su defecto para poder observar. Ahí está el sol, entonces yo voy a agarrar mis lentes, voy a bajar la cabeza, me voy a poner mis lentes, voy a observar el sol y voy a contar mentalmente de 10 a 12 segundos. ¿Sí? Y después, sin quitarme los lentes, voy a bajar la cabeza y luego me lo voy a respirar. ¿Sí? Eso es para tener una correcta observación. Si quieres volver a observar, tienes que esperar alrededor de 40 a 50 segundos. Hay algo muy importante y muy magnífico que va a pasar. Por eso hacemos tanto hincapié y hemos hecho tantas cosas con el eclipse. A las 12.16 del mediodía se va a dar la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sombra de la luna va a tapar por completo al sol, entonces el día se va a hacer noche durante 4 minutos y 10 segundos. Es importante que sepan que solamente durante esta fase, solo cuando sea de noche podemos observar al cielo sin lentes. ¿Sí? Va a durar 4 minutos y 10 segundos empezando a las 12.16 del mediodía. Pasado ese tiempo, al primer rayo de luz se va a ver un anillo de diamantes, que es un punto de luz. Hay que volver otra vez a utilizar los filtros. Si te acuerdas como decimos, entonces vamos a volver a hacerlo. Me bajo la cabeza, me pongo mis lentes, observo al sol de 10 a 12 segundos máximo y para quitarme los bajo la cabeza, eso es, y me lo retiro. El eclipse va a concluir alrededor de la 1.40 de la tarde, entonces tenemos 3 horas de eclipse. Nosotros recomendamos que si vas a observar con los lentes, lo hagas cada 15 o 20 minutos para que veas un cambio. Es importante mantenernos hidratados, utilizar bloqueador, gorros, manga larga. ¿Por qué? Porque va a hacer bastante calor. Bueno, hay algunas recomendaciones que quiero hacerte respecto a los lentes. Es recomendable que los agarremos de aquí, si tú los llegas a agarrar del Mylar, no pasa nada, salvo tu huella digital se va a quedar marcada. Los lentes no se limpian, porque si tú los limpias, corres el riesgo de rayarlos. Y si los lentes se rayan, puede pasar luz y podemos tener daños en nuestra visión, ocasionándonos un daño y no darnos cuenta porque no nos duele. Y siempre que los vayan a conseguir, que sea con un proveedor certificado. Si, pueden venir a Planetario y a que los pueden adquirir o pueden ir a los centros de observación seguro, que va a haber en toda la laguna. Uno de ellos va a ser aquí un bosque urbano. Que figuriste, Ana. Perdón. ¿Cuándo sería el equilce? El equilce es este lunes 8 de abril. ¿Sí? Lunes 8 de abril empieza a las 10.59 de la mañana. ¿La totalidad, si te acuerdas, cuánto es? 12.16 del mediodía. El día se va a hacer noche y concluye a la 1.40 de la mañana. Bueno, atentos. Bueno, pues ha llegado el fin del recorrido. Espero te haya gustado mucho venir a Planetario. Los invitamos a todos ustedes a venir a Planetario. Sobre todo no a perder, no se pierde en el eclipse del 8 de abril. Estoy muy contento a los dos por cómo me trataron, por la experiencia que me hicieron vivir. Y también a Mateo, por todo cómo me trató. Y por el fin del eclipse. ¡Primero de Dios!